¡Gracias! cuando se si trova en dificultad cuando le morose te lasciano cuando la mattina alle 6 y mezza devi andar al lavoro o anche prima obiettivamente, yo no tengo trabajo oppure cuando te trovi in mezzo a gente, no esta sera que te da un poco di acido fa venire un pugno de lo stomaco ti chiedi tante volte, ¡ma qué cazzo faccio aquí! de Steeler Wheeler, del lontano 70 pienso, cuando... recuerdo a todos el vecchio del grupo Mauro cuando es nato él han escrito esta canción ripresa, por este motivo dalle ieri de Tarantino y hace más o menos así 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 ¡Gracias! 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 Se urlo troppo, ditemelo. Cerco di urlare ancora un po' di più. ¡Gracias!